Música Seguimos con más informes de la ciudad de Villa Mercedes En esta oportunidad a mis espaldas la pedrera Que hoy es un basural pero que existe un ambicioso proyecto Para que dentro de poco tiempo podamos disfrutar del parque La Pedrera Una inversión de más de 725 millones de pesos Que va a tener una visión muy importante Poder integrar la salud, la educación, el medio ambiente Y muchos más beneficios para Villa Mercedes De esta forma comenzamos con el informe Música Va bien más trabajo Se habilita más trabajo, va a haber más movimiento Sí, me parece muy bueno porque no hace falta para Como es chiquita la ciudad Sería perfecto porque no hay muchas cosas acá en Mercedes Y estaría bueno que lo hagan A mí sí me encantaría que hubiera más deporte Todas esas cosas, ¿no? Para, no sé, me gustaría, ¿no? Que se hicieran, se extendieran más, sí, me gustaría Creo que muchas chicas van a tener la oportunidad de ser deportistas De tener mucha libertad ahí Y sí, sí Bien, ¿conoces actualmente cómo está La Pedrera? No, actualmente no, pero yo voy a ir a conocer Me contaron que hay una cancha de básquet que van a hacer Así que vamos a ir a practicar algunos amigos Y vamos a ver qué tal sale Hemos conocido de esta manera Algunas de las características más importantes De este ambicioso proyecto Seguramente seguiremos compartiendo próximamente Más características y más sucesos de Villa Mercedes Muchísimas gracias